La presentación del Pitbull Cruz frente a Giovanni Cabrera ha generado opiniones divididas, y es que muchos esperaban que el Pitbull Cruz pusiera a dormir a Giovanni Cabrera en un round, pero hay que mencionar que si bien en algunos tramos esta pelea se le complicó, ni de cerca fue una pelea cerrada, o que debía ser puntuada como un 114-113. Es más, esta pelea casi se la roban al Pitbull Cruz, porque en las tarjetas oficiales se vio que Pitbull Cruz, si no ganaba de forma muy clara los rounds, se la daban al local, y vi a mucha gente decepcionada de la presentación del Pitbull Cruz, porque en su mayoría pensaron que Giovanni Cabrera era un vagabundo, pero se los comentaba en varios videos desde que se anunció la pelea. Este boxeador por su estilo se le iba a complicar al Pitbull Cruz, no era un bultazo como lo estaban queriendo vender. Cabrera es un boxeador que sabe cómo manejar la distancia y bajar la intensidad de una pelea, pero me hacían bullying cuando comentaba esto. Realmente Pitbull Cruz se enfrentó a un boxeador incómodo, que sabe manejar los fundamentos del boxeo y que tuvo un buen plan de pelea, por lo menos hasta que Pitbull Cruz lo descifró. Pero más lamentable que las tarjetas de los jueces fueron las tarjetas de boxeo azteca. La verdad que fueron una vergüenza, y es que cualquiera que vería las tarjetas que puntó el Amazon de 116 a 112, pensaría que fue una pelea de un solo lado en favor a Cabrera. Incluso estas tarjetas deberían marcar un 116-111, solo que el Amazon estaba viendo otra pelea, y se olvidó de descontar el punto que le quitó el referido a Pitbull Cruz. Pero esta no fue una pelea que en absoluto haya dominado Cabrera. Si bien por algunos momentos de la pelea hizo bien su trabajo, el Pitbull Cruz la ganó claramente. Y no soy muy fan de CompuBox, porque muchas veces no son precisos. Pero en esta pelea yo vi a goce mirar a lo que marcó CompuBox, y como vemos, el Pitbull Cruz se quitó más golpes que Cabrera. Lo hizo fallar mucho, y conectó notablemente una cantidad muy superior de golpes totales. Y hay que mencionar que los golpes de poder de Cruz, no se comparan a las caricias que lanzó Cabrera. Y esta gran diferencia no se marcó en un solo round, sino que fue un trabajo constante. Sin embargo, a quien también no le pareció una buena pelea, fue al gran campeón mexicano, que antes del encuentro le deseaba buenas vibras al Pitbull Cruz, pero luego sí que lo castigó un poco. Y creo que el gran campeón, junto con los otros comentaristas, no hicieron bien su trabajo, y no analizaron las peleas anteriores de Cabrera, ni tampoco vieron que tenía un gran entrenador en su esquina, que sabe cómo pelearle a boxeadores como el Pitbull Cruz. Pensaron que era un costal, y que Cruz lo noquearía en un round, y por eso tenían esa expectativa tan alta de que finalizaría rápido. De hecho, eso fue lo que comentó el gran campeón previo a la pelea, pero cuando vio boxear a Cabrera, notó que el estilo de este boxeador era muy incómodo. Aunque también comentó que Cabrera no sabía lanzar golpes. Y creo que el gran campeón comentó esto, porque es raro ver lanzar golpes de esa forma, pero este tipo de golpes descendentes como Coscorrones, que aplicó Cabrera durante toda la pelea, son muy efectivos contra boxeadores que usan el peekaboo. De hecho, Ali, en sus peleas contra Floyd Patterson, lo usó constantemente. Y eso es porque es un punto ociago que se deja con esta guardia, que solo le aprovecharía alguien con mucha diferencia de estatura. Sin embargo, ya se notaba que los de boxe azteca estaban en plan hater con el Pitbull Cruz. Y es que, por ejemplo, cuando terminó el primer round, el gran campeón mexicano dijo que el Pitbull Cruz no había conectado ningún golpe. Y si bien en este primer round conectó pocos golpes, fue porque no encontró la distancia, y Cabrera usó bien el clinch defensivo. Pero en este round Pitbull Cruz conectó golpes muy sólidos, como este, que lastimó Cabrera finalizando el round. Por lo que eso de decir que no conectó nada no me parece correcto. Aunque el gran campeón poco a poco se fue dando cuenta que Cabrera sí es un boxeador complicado, porque le tocó bailar con la más fea. Y fíjate que le tocó... Ahora sí que, como se dice, bailar con la más fea al Pitbull, la verdad, un peleador cochino, un peleador escurrizo, un peleador que no tiene... La verdad no tiene ni siquiera un parado, ¿me entiendes tú, mi querido Rafita? ¿me entiendes? Y eso lo haces ya. Pero son difíciles, ¿me entiendes? Entonces el pulo va a tener que golpear un poquito abajo y luego irse para arriba. Y creo que ahí el gran campeón se dio cuenta que Giovanni Cabrera sí es muy bueno defensivamente hablando. Me pareció que recordó su pelea contra Pernal Whittaker, porque Whittaker también era un boxeador defensivo zurdo, que sabía cómo desplazarse ese tras, y se salía de la línea de ataque del gran campeón con desplazamientos a su izquierda, por lo que se le dificultó mucho con entrar ya para el gran campeón. Y es que Whittaker lo contragolpeó con ganchos. Y quiero aclarar que no estoy comparando al Pitbull Cruz con Chávez, ni al cabrón Cabrera con Whittaker, porque sería una falta de respeto a las dos leyendas. Sin embargo, el gran campeón le empezó a pedir al Pitbull Cruz que conecte más golpes al cuerpo. Y esto es algo que el Pitbull Cruz empezó a hacer desde el segundo round. El Pitbull se tiene que ir abajo primero, ¿me entiendes? Después irse arriba. Tiene que quitarle las piernas. Sí, sí, porque si se empieza a ir arriba, se va a empezar a desesperar, y la pelea se va a poner muy rostrosa. Mi querido Rodolfo, este Giovanni Cabrera tiene un estilo muy raro, mi querido Rodolfo, la verdad. Estilo incómodo. Sí, un estilo... Pues de no mochador, mi querido Rodolfo, la verdad, con todo respeto. Es cuestión de tiempo, yo puedo decir la verdad, con todo respeto. No sé, el Pitbull tiene que ir sinceramente abajo, mi querido Rodolfo, y luego irse arriba. Sí, mira, el Pitbull tiene que golpear abajo, ¿me entiendes? Se está yendo mucho arriba, y el estilo escurridizo, el estilo que tiene este muchacho, pues es complicado, es difícil, ¿me entiendes? Sí lo puede conectar arriba con un derechazo, pero está batallando, entonces vámonos para abajo, vamos a empezar de abajo, se ríe. Pero era difícil, sobre todo le era muy difícil conectar el llamado Feline Step-Jab, que es fundamental en el estilo del Peekaboo, porque Cabrera es zurdo, y tiene su mano de gancho cerca. Por ello, se le facilitaba aplicar el gancho de salida, y esto fue determinante para anular la ofensiva de Cruz. Además, se paraba muy lateral, lo que demostraba que su plan de pelea era puramente defensivo. Sin embargo, el Pitbull Cruz fue acomodándose mejor a la pelea. ¿Cuánto cruz que le vaya a durar a este muchacho de Giovanni ese ritmo del que trae pincel para atrás o no? Yo también pienso lo mismo. Dale 4 o 5 rounds, rojo. Sin embargo, algo clave que comentó el gran campeón es que el hecho de perseguir al contrincante de esa forma y de aguantar los amarres es muy desgastante. Él bien lo debe saber por su pelea contra Whittaker. Y verás cómo cansa, Rafita, un peleador así de esas características, estarlo correteando, estarlo que te amarra y todo eso, es muy cansado, muy desgastante. Sin embargo, desde el round número 3, el Pitbull Cruz le pegó una paliza a Cabrera y por cada round que pasaba hacía más daño. Los ganchos al cuerpo hicieron mucho daño en Cabrera y lo empezaron a dejar sin piernas. Por ello, el gran campeón pensaba que el knockout estaba a la vuelta de la esquina. Sí, mi robo, porque está empezando, mira, empezó, está empezando de abajo hacia arriba, mi querido robo, que es lo que le estamos pidiendo toda la pelea. Y así es, mi querido Rafita, la verdad, esperemos que siga con la misma tónica el Pitbull. Y estamos esperando que se canse este muchacho con el cabello y no se cansa. Sí, conectando buenos golpes el Pitbull, ya encontrando la distancia, ahí lo, ya empieza a golpear un poquito más el cuerpo y eso va a minar poco a poco al México estadounidense. Sin embargo, cuando Pitbull Cruz tomaba un respiro, Giovanni Cabrera empezaba a ser un poco más ofensivo y esto como que dio la impresión de que dominaba algunos tramos de la pelea, pero realmente no era nada peligroso, solo eran golpes para puntuar y esto como que encandilaba al Amazon y también al gran campeón que veían que el Pitbull estaba teniendo malos rounds como el número 7. Este round fue malo para el Pitbull, la verdad tiene que cerrar este round que le queda tiene que cerrar si no, se le va a ir la pelea. Pero en esta round, Pitbull Cruz le cerró el hocico al Amazon justo cuando tiraba veneno. Este round era fundamental ganarlo, pero no parece que lo vaya a lograr el Pitbull. Ahí con esa mano izquierda envía un mensaje directo. Y hasta en las estadísticas de CompuBox se reflejaba que Cabrera falló mucho más que el Pitbull en esta round y conectó menos golpes. En cambio, Cruz le conectó tremendos bombazos que sorprendentemente no dormían a Cabrera y fue mucho más preciso. Los golpes de Cabrera se quedaban en su mayoría en la guardia de Cruz. Por ello, el decir que el séptimo fue un mal round me parece exagerar. Si bien no fue de sus mejores rounds, creo que lo ganó ligeramente Cruz, aunque también el gran campeón se enojó con el referee porque se notaba un poco la localía. La humanidad de Giovanni Cabrera que lo sintieron hasta sus ancestros, Julio. Sí, pero se mete el referee cuando el Pitbull con este golpe. Le repito. Y eso va a minar poco a poco al México estadounidense. Le hizo vasitos con esa mano derecha y ahora va de nueva cuenta por él. Trata de encerrarlo en la unión de las cuerdas. Está deteniendo ahí la pelea el referee. Sí, quiero dar este referee como que está. Pareciera que está dejando que se recupere. Se hace pendejo. No veo ningún problema. Estamos en Las Vegas, mi querido Rafita. Parecía y le quiere. Ese pinche referee y ya me cayó Gordon, cabrón. Le está quitando un punto, don Galser. Y sabes una cosa, o sea, este Giovanni Cabrera casi le tira golpes, entonces, golpes muy, muy sin fuerza, pero lo que tiene es un estilo muy raro, muy difícil de conectar y eso cansa mucho. Están persiguiendo, están peleando con un peleador así. Vean cómo tira a la derecha. Sí, no, y además es el medio coscorrón que dispara, que además es incómodo. De manera meteórica, de manera fulgurante, truena a la derecha otra vez. Y así, hacia el octavo. ¡Ahí tiene el fútbol! Sí, es una pelea muy cerrada, mi querido Rodo, la verdad, creo que los golpes de poder nos ha conectado el fútbol, eso, ni quien lo dude, mi querido Rodo, mira, ahí lo agarra el recto de la derecha, pero le falta repetir un poquito más de golpes. Claro, insisto, la sensación. Bueno, lo que está haciendo el fútbol está bien, Rodo está buscando la pelea, le falta más de combinaciones, como tú dices, golpear más abajo, ir de abajo, se rima otra vez, Rodo, porque a veces se va, se rima, y se descontrola, y se desespera, y es ahí cuando, mira, ahí lo agarra, parece por el izquierdo. La mano izquierda llega de pierna al final. Aunque el gran campeón, si bien, vio que los mejores rounds del pitbull fueron los del medio, y sobre todo, el 8 y 9, donde casi finaliza Cabrera, solo lo tenía ganando por un punto. Sin embargo, el gran campeón, vio perder al pitbull cruz, en el round número 11, por lo que para él, todo se definiría en el round número 12, pero al igual, el gran campeón, lo vio perder en ese último round, según él, fue porque no trabajó con combinaciones al cuerpo y a la cabeza, y solo quiso finalizar a Cabrera con un solo golpe, y que los golpes de poder que conectó fueron muy pocos. Si algo tenemos que reconocerle a este muchacho, es que aguanta, rojo, ha aguantado, ha aguantado, candela, y ahí está. Y ha estado parado, y ahí ya, se complica la pelea del pitbull, tiene que ganar este round, tiene que ganar este round, clarito, mi querido Rafita, la verdad, va entre el round, donde el pitbull lo ha ido para atrás, el cabrera ha ido para adelante, es que el pitbull no ha trabajado, pues no ha trabajado abajo y arriba, se ha querido ir con un solo golpe. Quiero que los golpes de poder, los golpes de autoridad, evidentemente, los conectó el pitbull, pero fueron pocos. En parte, creo que Cruz no cerró muy bien la pelea, porque se cansó demasiado buscando el knockout, pero de ahí a decir que conectó pocos golpes, y que no combinó abajo y arriba, me parece exagerado, solo le faltó el knockout, y esto en parte no se dio, porque Cabrera, tiene una mandíbula muy dura, pero los de box azteca, estaban parcializados, con el México estadounidense. Creo que lo que más evidenció esto, fue que pretendieron vender, que los abucheos al final de la pelea, se debieron a la victoria del pitbull, cruz, cuando en realidad, fue porque nadie ahí presente, vio una decisión dividida. Y es que como se vio, el público abuchó, cuando dijeron que era una decisión dividida, no el pitbull cruz. Es el pitbull que también ha dicho, échenme a Jerbota, tráganme a King Ryan, que por ahí lo vi en esta arena, ojo, hay que resolver los problemas, para luego estar pidiendo cosas, creo yo. Sí, claro, tienes razón mi querido Rodo. Con todo el cariño mi querido pitbull. Hacer una buena pelea, una convincente mente, fue una pelea complicada, difícil Rodo, ese muchacho, la verdad tiene un estilo muy raro. Obviamente, cada uno ve una pelea a su manera, pero me parece que los de box azteca, fueron injustos con el pitbull cruz. En lo personal, creo que hizo una buena pelea, ante un rival que por naturaleza se le complicó. Pero dime, ¿qué te parecieron los comentarios del gran campeón mexicano? Al igual que él y la Amazon, ¿viste ganar a cabrón cabrera? Aguantó el cabrera, eh. Sí, ahora sí que fue cabrón para aguantar, pero no fue cabrón para pelear.